Cuando llegó a Nuevo León, nadie creyó en el careto Un caballo pura sangre, rebelde pero violento Cuando corrió en la región, casi voló por el viento Se lo trajeron de peja, con su registro arreglado Vieron por Mañoso, los güeros del otro lado Vino a dar a Santa Rosa, a las manos de Guajardo En Lampazos y Salinas, platican los que lo vieron Ganó todas las carreras, también en Nuevo Laredo En Coahuila no corrió, porque le tuvieron miedo Salvador le dice a Juan, frente a una copa de vino Yo brindó por el careto, porque le gane al piruino Apostaré mi fortuna, o me queda otro camino Juan Rodríguez pensativo, vamos a ver cómo le hago Iremos a la cantina, lo que se tomen yo pago Seguro que este domingo, le ganaremos al mago Los limones equivocaron Los limones equivocaron